Carpintero de Galilea Desde niño ya sabías a qué venías a esta tierra Carpintero de Galilea A la muerte te enfrentaste y te apoderaste de ella Carpintero de Galilea Con tu sangre sacrosanta medicina para el alma Traiste a esta tierra Él les amó, él les amó Él bajó a esta tierra para darnos salvación Él les amó, él les amó Libertad y nueva esperanza a nuestras vidas llevo Música Carpintero de Galilea ¿Qué fue lo que viste en mí? Si yo no merecía la pena Carpintero de Galilea Me miraste con amor y me diste vida eterna Carpintero de Galilea No como carpintero, como rey soberano Volverás a por tu iglesia Él les amó Él les amó Él bajó a esta tierra para darnos salvación Él les amó Él les amó Libertad y nueva esperanza a nuestras vidas llevo Carpintero 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 De Galilea Carpintero 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 De Galilea Carpintero 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 Carpintero